¡Suscríbete! Tú eres el profesional, yo solo te sigo. No se pongan en riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. Atención. Albergamos toda la actividad en un lado. Aquí abajo. Vamos, avanza. Atención. Albergar o ayudar a criminales buscados se castigará con la muerte. No se pongan en riesgo. Informe cualquier actividad sospechosa inmediatamente. ¿A dónde vamos? Allí arriba. Eso nos llevará al túnel de la parte norte. ¿Cómo se supone que llegaremos ahí? Solo dame un minuto. Atención. Llegar o la parte norte de la parte norte. Atención. ¿Cómo se supone que se supone que se supone que les hubo? Atención. Atención. ¿Por qué? Sí, para que se supone 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 que la abuelita tan solo. ¿Este túnel lo usas para contrabando? Sí. ¿Cosas ilegales? Algunas veces. ¿Ya pasaste una niña de corte? No, es la primera vez. ¿Y qué pasa contigo y Marlene de todos modos? Sí. Es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿no? Eres amiga de la líder de las luciérnagas. ¿Qué tienes, 12? No soy mi madre. Me he estado cuidando. Tengo 14 y eso no tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres de todos? No hay una fin de tiempo. En vez de seguir en la escuela, decidiste huir y unirte a las luciérnagas, ¿verdad? Mira, no debo decirte por qué me pasaraste contrabando. ¿Quieres saber la mejor parte de mi trabajo? No tengo que saber por qué. Para ser honesto, me importa un bledo lo que estés tramando. Bien, genial. Bien. Llegamos. Bien. Llegamos. ¿Qué haces? Mato el tiempo. Bueno, ¿y qué se supone que haga yo? Estoy seguro de que algo se te ocurrirá. Tu reloj está roto. Ya basta. No, no quiero. No, no quiero. Balbuceas cuando duermes. Odio las pesadillas. Sí, yo también. ¿Sabes? Nunca he estado tan cerca del exterior. Mira cuánta oscuridad hay. No puede ser peor ahí afuera. ¿Qué rayos quieren las luciérnagas de ti? Hey, perdón por la demora. Hay soldados por todo el maldito lugar. ¿Cómo está Marlene? Lo logrará. Vi la mercancía. Es mucha. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No es un poco extraño que nos hagan pasar su contrabando? Marlene quería hacerlo por su cuenta. No fuimos su primera opción, ni la segunda. Perdió a muchos hombres. A buena hambre no hay pan duro. Solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. Sí, habrá alguien. Vamos. Vamos. ¿Quién nos espera en el punto de entrega? Dijo que hay algunas luciérnagas que vinieron desde otra ciudad. La niña debe ser importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Eres la hija de algún pez gordo o algo así? Algo así. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Si todo sale de acuerdo al plan, deberíamos llevarte con ellos pronto. Ellie, una vez que estemos ahí afuera, necesito que nos sigas y permanezcas cerca. Sí, por supuesto. Sube y fíjate que no haya nadie. Esperen, hay una patrulla más adelante. Bien. Estamos bien. Arriba. Vamos, niña. Cuidado al pisar. Esta lluvia no nos ayudará. Dios santo. Y nos ayudará. Gracias. Por aquí arriba. No hagan nada estúpido. Muévanse. Dense vuelta, de rodillas. Revísalos, yo avisaré. Bien. Las manos detrás de la cabeza. Habla Ramírez del Sector 12. Necesito que se lleven a tres rezagados. Comprendido. Piénsalo bien. Puedes hacer algo más útil. Cállate. Me estoy cansando de esta mierda. ¿Qué dice Eta? Solo unos minutos. ¡Lo siento! ¡No! 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 ¡Oh, diablos! Pensé que solo les íbamos a apuntar o algo así. Oh, mierda Mira Dios santo Marlene nos traicionó ¿Por qué diablos llevamos a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente entonces? Puedo explicarlo Mejor explícalo rápido Mira esto No me interesa cómo te infectaste Unas tres semanas es todo No, todos se convierten en dos días ¡No mientas! Fue hace tres semanas En serio No los traicionaría a ustedes No, no me lo creo Mierda ¿Dónde es? Corre ¡Corre! Muévete ¡Rápido! Sígueme Rápido Bien, Eli Cuando te dé la señal Corramos Ahora ¡Corre! Aléjate de esas luces Eli Abra otra carrera ¿Estás lista? Claro Sí Maldita sea Están por todas partes Soldados Allí Los veo Los veo Seguro lograr un fatal ¡Revisen las trincheras! Solo quédate atrás Mantente abajo No dejes que te vean Vamos, niña Siga Joel No dejes que te vean No sueldo más adelante. 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 Bien, se han ido Mira ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a las luciérnagas ¿Luego qué? Marlene Dijo que Tienen su propia zona de cuarentena Y tienen doctores que intentan encontrar una cura Sí, ya escuchamos eso, ¿no, Tess? Y que Lo que sea que me haya sucedido Es la clave para encontrar una vacuna Oh, Dios Es lo que ya dijo Oh, estoy seguro que sí ¡Hey, púdrete! ¡Yo no te pedí esto! Yo tampoco, Tess ¿Qué rayos hacemos aquí? Que ahí sí es cierto No puedo creer Y si es así, Joel Hemos llegado hasta aquí y terminemos con esto ¿Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera? Entiendo Por aquí Si vamos por el centro, llegaremos al Capitolio al atardecer Esperemos ¡Yo siento! Supongo que así se ven estos edificios de cerca Son muy altos Entonces, ¿qué pasó aquí? Bombardearon las áreas que rodean las zonas de cuarentena Para matar la mayor cantidad posible de infectados ¿Funcionó? ¿Tés? ¿Escuchas eso? Sí, igual parecen bastante lejos ¡Mierda! Por ahora ¡Vamos! Cielos, es una larga caída Allí está el edificio del Capitolio Sí, necesitamos eludir este desastre ¿Esta es la zona auténtica? Ahora es un par de un gigante Por aquí ¿Encontraste algo por allí? Sigue buscando Quédate cerca de ella por ahora ¡Este es! ¡Este es! Sí El cuerpo está fresco ¿Esto es malo? Sí, puede ser No nos quedemos por aquí ¡Este es! ¡Este es! ¡Suscríbete! 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 Dame una mano con esto. ¿Estás bien? No es nada. Busquemos provisiones. ¡Mierda! ¡Eso fue intento! Tú lo dijiste. Ten. Véndate. Te agradezco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Oh, cielos. Allí arriba, mira. Solo fíjate si podemos pasar. Bien, niña, es tu turno. ¡Vamos! Lo tienes. Eso es. Bien. Vamos, grandulón. Vamos. Bien. ¿Chasqueadores? Oh, mierda. Vayan, vayan. Léctrine. Chasqueadores. Chasqueadores. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. lo logramos. ¿Están todos bien? Sí, vamos. Ustedes son bastante penas en esto. Se llama suerte y se va a terminar. ¿Hacia dónde vamos, ustedes? El Capitolio está en esa dirección. ¿Cómo pasaremos sobre este camión? Veamos los que encontramos. ¡Jole! ¡Me vendría bien ayuda! Bien. Fueron infectados recientemente. Esos soldados deben haberse convertido. Eso quiere decir que hay más en el área. Debemos irnos. Bien, aquí vamos. No, no! No, no, no! No, si, lo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero no, no. Bien. Suban. Bien. Wait. Okay. No. 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 Okay. Aye. Yeah. まで完成. Yo, por aquí. Tal vez podamos pasar por aquí. Sí, nos toca a mí de alguna vez. Lo siento, se lo deseo. Ok, no escucho nada. Viana, paso ligero. ¡Ahí viene! ¡Lo sé! ¡Viene, no es! ¡Vaya! ¡Viene, yo! ¡Suéltame! ¿Tienes algo en el zapato? ¡Qué asco! Bien, ¿cómo salimos de este lugar? Averiguámoslo. ¿Entonces Marlene cree que eres inmune? Bueno, eso es lo que ya cree. ¿Pero cómo te mordieron? Debiste estar donde no debías para encontrar un infectado en la zona. Sí. Me escapaba. Estaba en un internado militar. ¿De qué vas? Tú sabes. Exploraba la ciudad. En el centro comercial me encontré con infectados. Ese lugar está completamente prohibido. ¿Cómo diablos entraste allí? Tenía mis métodos. En fin, uno de esos, los que llaman corredores, me mordió. Y eso fue todo. Entiendo. Es que aguantará. Sí, claro. ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?